¡Hola, Juchupletillas! ¿Qué tal? Pero cómo puede ser tan bonita Mira, mira Anda, ¿quién es esa? Es Bella Es Bella convertida en Blanca Nieves, ¿no? O Blanca Nieves convertido en Bella No, no es vestido Es Bella ¿Para qué le has puesto el vestido de Bella? Sí, me he puesto el papelinas Y todo eso, eso ¡Hola, Juchupletillas! Que yo no sé saludar, os he saludado a Martina Pero bueno, creo que no hay mejor forma de comenzar el vlog Que Martina saludando, que es súper mona Y es que yo no sé vosotras Pero cada vez la veo más suelta, que habla más Hay muchas cosas que no entenderéis Yo creo que porque soy su madre Muchas de las cosas la entiendo Porque muchas veces me dicen ¿Pero qué dice? Y yo la entiendo, la traduzco Y la verdad es que Lleva unas semanas que está dando un cambio Que es que parece que es como una esponja Absorbe absolutamente todo, todo lo que decimos Todo lo que le enseñamos Y está para comérsela Bueno, ¿qué te voy a decir yo también? Que soy su madre Las cosas como son Bueno, Juchupletillas Hoy estoy teniendo un día de verdadero caos De estar para arriba y para abajo Continuamente He hecho la casa De prisa y corriendo Me he dejado cosas por hacer La comida Vestir a las niñas Vestirme yo Y es que nos vamos al rodaje De, bueno El primer programa que vamos a hacer El primer capítulo Por así decirlo De la quinta temporada De Bebé a Bordo Y estoy súper ilusionada Y muy contenta De volver a formar parte De este proyecto tan bonito Que es un proyecto Pues para compartir La maternidad Desde nuestra experiencia Desde otros puntos de vista De otras mamis Aparte de que este año Vamos a ser más mamis aún Y va a estar genial Es una de las razones A ver, quiero grabar Y quiero grabar Lo máximo posible Y también lo máximo Que a mí me dejen Pero no sé cuánto Voy a poder grabar Porque, claro O sea, prácticamente Voy a estar todo el día rodando Y son bastantes horas De grabación Bastante horas de estar allí Y sí que es verdad Que pues eso Que quiero grabar Para que mañana tengáis vlog Pero no sé Cómo va a salir la cosa Y bueno, pues eso Que hoy me toca Día de grabación Y que estoy súper contenta Porque el vídeo Que vamos a grabar Está súper entretenido Es algo también Para las niñas Así que las niñas Se lo van a pasar genial Grabando Y yo creo que Cuando lo veáis Que ya os avisaré Os va a encantar Y bueno Ahora va a venir Un coche de producción De bebé a bordo A recogernos a nosotros Porque se va a grabar En Madrid Centro Y bueno Ya sabéis que yo vivo Por un pueblo A las afueras de Madrid Así que pues nada Que os intentaré enseñar Todo lo que pueda Y mi ave Bueno Jonathan está trabajando Por eso no está aquí Y bueno Pues él Tiene que ir a trabajar Y no puede dejar de trabajar Y claro Y Martina Ven aquí Que estáis sentada Con Bella Bichito guapo Uy 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 Qué miedo Uy 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 Yo no sé Qué les pasa últimamente A la gente Que tiene que venir A buscarme Que siempre llega tarde O sea He quedado ahí cuarto Vale Y son Y menos 20 O sea Que van como Con media hora De retraso Bueno Es la redactora No Producción 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 Redactora fea ¿No? Sí Vale Siempre tengo un lío Yo con esos temas Todavía no me lo he aprendido Que por cierto Me ha dicho que Has abierto un canal De Bueno Va a ir subiendo Porque lo ha abierto Esta semana Pero va a ir subiendo Sus rutas de viaje Porque ella viaja un montón Que es una suertuda Y se llama El diario viajero de Irene El diario viajero de Irene Ah El diario viajero de Irene Bueno Lo pondré por aquí Que ya os he dicho el lío Y la seguís por allí Aparte tiene un blog y tal Que por si os interesa viajar Pues va a estar genial Y nada Pues eso Vamos a grabar hoy una pieza Para bebé aborto Porque nada Martina va medio dormida Medio viendo los dibujos Porque se ha enfadado Porque nos hemos encontrado a Jonathan Antes de meternos al coche Y en plan Mi papá Mi papá Ya sabéis Y Mia Creo que va durmiendo No veo a la noche Va dormida Va dormida Y nada Pues eso Vamos a grabar una pieza Súper chula Para el canal de Bebé aborto Que ya cuando esté grabada Y se suba al canal Pues ya os avisaré Qué cariño Y Martina pues eso Está a mirar Mirar en qué panorama Está ¿Ves papá? Pero papá trabaja Mi amor Ha ido a comer Martina te lo vas a pasar muy bien Sí Encima La pieza que vamos a hacer Van a colaborar muchísimo Tanto Martina como Mía O sea que van a estar súper entretenidas Bueno ves Vamos a cantar Venga Una Dos Tanto la trompeta La paleta Si toco el larinete Irene no quiere saber nada Bueno pues como veis Esto es un trabajo muy serio Estamos grabando Estamos grabando el vídeo Para Bezoia Y esto es muy serio Para que luego digan que Esto no es un trabajo ¿Verdad? Hola Cotubratillas Lo que visteis anteriormente Fue del día de ayer Y es que llegamos súper tarde de grabar Llegamos a casa como cosa de la noche de nueve y media Y la verdad es que ya no me apetecía grabar más Estaba súper cansada Las niñas estaban agotadas Y es que todo el día grabando fue agotador Así que Así que eso Que por eso no hubo vlog ayer Ni nada Pero ya os avisé en anteriores vlogs Que seguramente sería súper complicado Que pudiese subir Toda esta semana Porque tenía muchos proyectos y eventos Y no iba a dar a todo Y pues eso Cotubratillas Que llegamos súper tarde Y estamos muy cansados Y incluso Jonathan hoy se ha echado siesta Que para él Pero porque Martina ha tardado mucho en dormirse Pero para ti es Es algo como Uy Jonathan nunca se ha echado siesta O sea Que mira Martina Hola cuchufletillas ¿Tú te has echado siesta? Sí ¿Sí? Pero bastante larga De cuatro y media a casi seis Se convierte en un chif Que mira el cuchufletillas Le estoy echando crema ¿Dónde? Ah bueno mira Me parece que lo tiene un poquito menos colorado Pero esta mañana ¿Quién es? Tenía el cuello súper súper Con lleno de granitos Súper irritado Muy muy rojo No sé que podrá ser He mirado Por si tenía granitos En la tripita Y en la tripita Y en el resto del cuerpo No tiene Solo por la zona de la carita Y en la zona del cuello Creo que es de la humedad De las babitas ¿Vale? Porque tiene muchísimas babitas Arriba mucho Está Ya prácticamente con un dientecillo ahí Que asuma Bueno no me va a dejar enseñarlo Y le estoy echando Y le estoy echando esta crema Esta Que es bálsamo reparador calmante Irritaciones cutáneas Para adultos, niños y bebés Entonces Esto es lo que le he echado La verdad es que La tiene mucho mejor Lo que es la zona del cuello Y la carita Por lo menos no lo tiene tan irritado Ni tan rojo Como esta mañana Pero no sé Que podrá ser mi niño Mi niño Y mira Ayer nos pintamos Marti Y yo las uñas iguales Mira Marti Gemelis Gemelis ¿Pintamos a ti Fran? Ay sí Porfa ¿En serio? Sí No ¿Luego qué van a decir de mí? Pues nada Busco con chufletillas Bueno con chufletillas Ya hemos salido a dar una vuelta Y nos estaba contando Fran Que ayer le paró la policía A ver ¿Qué le pasó Fran? Yo hago directito casi todas las noches ¿Vale? Entraros ahí Pero bueno Hay algunas que no tienen Instagram Y tal Y esas cosas Pues se vive en Instagram Y el caso digo Tengo mucho pelo ¿Vale? Aquí No digo Joder Se me ha roto la maquinilla Ya está guapo Me escucho chufletillas Me voy a depilar Voy a ir al carrer Por alguna maquinilla Que encima encontré una oferta De que estaba 20% de descuento Y salió por 23% De una Philips ¿Vale? No, no te sabía por 23% Al final Vale, calla Y yo todo feliz de la vida Pues voy a pagar Y Entrego Un billete de 50 euros Precioso ¿Vale? Y es que era falso Era falso Y entonces Yo ahí dejaba Con la Pero que por lo que ha dicho Era una fotocopia O sea que es que Era mazo de falso Yo es que no lo sé O sea me lo dio mi madre Que lo habían pagado Y yo lo entregué tan feliz de la vida Con mis bromis Oye A ver que le saliste escaro A tu madre Si luego le pediste es otro Sí No con yo Que me lo darás Si no con nada ¿Y con la cajera? O sea la cajera ahí súper guay Porque al final sí que Digo no Que es un 20% de descuento Ya me querías engañar ¿Sabes? Así Más o menos Tonteando 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 con la cajera Claro Y pues nada Es como el tonteo que tienen Con las abuelillas Llamaron ahí a seguridad Seguridad Que parecía a mi sombra Y vamos Muy muy molesto Y tratándome como un delincuente Ya a la cajera Con un jepeto de A ver Tienes cara de delincuente No joder Si es que Un poco de instrucción por lo menos Y pues nada Pues dijo Tenemos que llamar a la policía No sé qué Esto es el protocolo Digo mira Yo lo siento mucho Pero me voy a ir Porque Bastante jodido estoy ya Que he perdido 50 euros Así que me lo han colado Y pues nada El tío Que no Así Así Poniéndome así Me voy a ir Te estás poniendo de cuerpo Me voy a ir Lo siento Entonces vino otro Otro de seguridad Y dije Vale Voy a llamar a mi madre Y a ver lo que dice Pero vamos No tienen por qué retenerme Que bastante jodido estoy ya Que no lo sé La verdad Pero me siento muy mal Las formas y todo ¿Y tu madre qué te dijo? Entonces yo Mamá Mira lo que va a pasar Te voy a dar los billetes Que me diste No sé qué De que te pago este Sí, sí, sí Pues mira Es falso Y me están aquí reteniendo Pero cómo te van a retener Hijo Eso Eso es porque eres un chavalito Digo que sí Y yo digo Me piro ya Y que pase lo que pase Y pues nada Al final ya hablando Con los de seguridad Y con los de manos libres Con mi madre En realidad te pueden retener Por eso No lo sé Es que al centro de seguridad Puede decir que te pueden retener Si fuera personal del carajo Seguramente no No sé Y... Porque luego sí que es verdad Que en los supermercados Es como que Si no robas más de X cantidad No... La policía no hace... Bueno... No, pero tú no puedes retener No, pero tú no puedes retener No, pero tú no puedes retener Sí, 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 sí Y me dice Te llamará para declarar en comisaría Algo así La tropa Digo ¿La tropa de qué? No, no, dijo el control La patrulla cañina El control El control de tropa De la policía noce general No sé qué Digo, ah, vale Vuelta aire Digo, hala Puedes seguir circulando No, el que era más circular Es tu billete de 50 euros Y al mirar la maquicinía Te salió por... Por 80 50 O 23,12 Ahí una oferta que pillé Por 73,2 Que era un teatrillo Y ya está Otro billete de 50 euros Pero bueno Oye, Tamara ¿Qué? No has comentado nada de una cuchufletilla para Fran Has batido record eso, eh A ver Has batido record Yo tengo ya... Tengo ya listo por el vídeo Nos para la policía Es que sabes lo que pasa Que yo no quiero líos, Fran Que no, que no Que tú vas a tener líos con mis cuchufletillas Que no, que no Si es para hacer la broma y eso Sí, claro que no ¿Cómo es que vamos a hacer cita, por favor? A ver, si la idea está bien Seguramente está muy gracioso Sí, sí, pero Pero es que siempre Bueno, siempre no Pero muchas personas Me dicen Joder, Fran, me alegro que hayas hecho tu vida Por dejar a Natalia no sé qué Que... Lo siento por el hijo No sé qué Yo que no soy padre Ni si he sido el novio de Natalia Ni nada O sea... Que Fran no es el adema El adema Está con Natalia también Está con Natalia también Y te vale mucho que hayas tu vida con otra persona Está con Natalia también Es que si mucha gente lo dice En los comentarios en plan... Pero lo mejor es eso Pero Fran no está con Natalia Nos dice y yo Pues no, porque nunca ha estado Roberto, Adeba Claro O sea... Y aparte es que el Adeba es rubito con ojos claritos O sea que no tiene nada que ver Con... Pero vamos Es más bajito ¿Eh? Y es más bajito Es más bajito Pero vamos que no tiene nada que ver Bueno, pero también es verdad que la cámara no sabe si se despa a saltar el por bajo Ah Es más difícil Bueno, si te pones a lo de una persona así Es más difícil Sí, pero nunca se han puesto al lado, ¿no? No sé A lo mejor en un cumpleaños Han coincidido Pero que no Que siguen juntos Los Adeba Y si lo vemos de vez en cuando Lo que pasa es que cuando vemos a los Adeba y tal No solemos grabar No suele salir Porque como... Nosotros normalmente los vemos los viernes Los sábados O los viernes o los sábados Pues esos días No solemos grabar vlogs Mami Digo a los chistes Que no han dicho nada hoy, ¿eh? Nooooh Hoy está rabiosa 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 Vamos a comprar este tema Un teté Uy Uy ¿Más sin teté? Más sin teté Somos unos locos Ay Uy 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 Es que nos vemos de vez en cuando Cuando la mariposa nos deja, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Bombón? Es más ni... Esta niña más buena, más risuña Más buena que... Vamos, vamos, vamos Y todas las cosas ¿A qué Natal? Pues nada, la verdad Hoy es como un día... Súper tranquilo, ¿no? Yo creo que ha sido por la siesta, ¿eh? O sea, para ti la siesta es que te... Claro Te has tocado muchísimo Me encuentro fatal Luego me ducharé a ver qué tal ¿Dónde has comprado esa niña tan bonita? Pues mira, me la ha hecho Tamara ¿Cómo que te...? A ver, a ver... Que luego hay malentendido ¿Cómo, Martina? Nada, con chupletillas Estamos comprando cena Y ya nos vamos a ir para casa Así que... Es que con Fran no se puede venir a comprar Porque hay que si se para todo el rato En las barritas energéticas En las proteínas Es que... Es que... Es que... Es chocolate con magnesio Es que ese es clave Es que... No, es que no sé Vitaminas Ahí todo el día Miradme ahí los buques O este A ver, elige Tío, a mí me gustan los potitos ¿Cuánto te gusta más? A ver, enseñarle dientecito a la chupletilla Y tu dientecito Y tu dientecito Mira qué pastillas tiene mi niña Vale, siéntate Mira, mira, mira qué pastillas Se está enfadando Vale Uy, se está enfadando Mira, vamos a jugar a esto Que... Que no se sabe Mira, mira, mira Atención Que por lo visto Si eres youtuber y no juegas a esto No eres un buen youtuber No tiene visita No eres youtuber Hola Hola, hola Vale, vale Hola Y Martina Normalmente se lo dejo siempre, tío Pero... Espectacular Mira, sí, Marti No, 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 no Hola, Marti Oye, se va a ir Oye, se va a ir Oye, se va a ir Píllalo, eh Pero, ¿cómo? Pues, así Por el que haces en la... Madre, madre, al circo Tú pa' acabar al circo ahora Increíble Oye, ¿qué hiciste aquí en la grabación que hicimos para bebé a gordo? Ah El vuelo de no necesito de... Y... No, 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 fui Mira Mira Mira, me enseño ¿Vale? Te lo enseño Es mía Es mía Jope, vaya fot Hay que haceros una foto así para las dos juntas Sin eso ¿Es Martina? A ver si lo tomas ¿Quieres a tu hermana? Cucuta, cucuta, cucuta no está muy bien si los cuatro no te rías del franquete y lo paso no estás listas sectre guau soy el amor en serio tengo que poner esto no se me mantiene tío y no quiero poner la pega jajajajajaja ayron martin ayron martin yo creo que es el acoche jajajajajajaj holo 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 te pega te pega yo quiero pegar franquete quiero escapar franquete no puedo tío chum 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 auguad jajajajaja que bonito toma otra vez y ahora congelale fiaaa ya de poca ya escongelale pobrecito Si le das un beso, revive Ah, pues no Que bueno, que la metabla ya la he llevado al fondo Que no, que no ¿Qué has hecho, Martina? No Te la has cargado ¿Qué has hecho, Martina? Martina, ¿qué has hecho? Mi niña, que más buena Corre, ayúdale No, hermano No 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 ¿Cómo he perdido a papas? ¿Qué van ya? ¿Dónde el trabajo? Así ya ni por la mañana es la cama Así no le pasa nada a trabajar Que año estamos viendo ¡Trits! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? y ahora voy a empezar otro día me voy a empezar a pulser mira, mira, le voy a la pulser voy a seguir ¿vale? ¿qué pasa a ti de la pulser? voy a poner el canal y nada te voy a poner el rueda a ver ay, ay, ay mira que no tiras el cable, si te lo habisado antes si sigues haciéndolo hoy yo no le fui esto no le fui y no le fui y no le fui esto le fui y no le era no le era el tazón no le era el tazón y no le ves ¿no? no le era el tazón 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 no le fui no? pues vale no le fui este el día y ¿y son los días? ¿sí? ¿coquilla? si hoy hoy voy a empezar bueno voy a empezar a ver a ver a ver y voy a ver a ver a ver ¿vale? deliria espera esto no es bellos y no es bellos ver wow qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal una de las cuchillas pues por ti mi nene y si tiene que calor y si quiere este canadá y por ti muaaaa y pues Chao.